El día de hoy vamos a volver a ver reseñas de Brawl Stars con una estrella ¿Por qué? Porque sí, porque es mi canal y yo subo lo que yo quiero Y he notado que le han dado mucho apoyo a la serie Así que pues mientras yo vea que me van a seguir dando de comer con estos videos Pues yo los subo Quiero aclarar que todo en este video es humor y no es real Inclusive lo que acabo de decir en la intro Y bueno, vamos con la primera reseña Se cagaron literalmente en el personaje de Grom Era innecesario un nerf pero no arruinarlo del todo Este tipo de nerf se hacen a otros personajes que sí lo ameritan Y también que sus tiempos se cagan, son demasiados lentos Yo solo entendí que te nerfearon el Grom y que tu papá te abandonó Ya fuera de bromas, este huevón era main Grom y le nerfearon el Grom Así que pues, F por él A ver nuestro estimado amigo José Ramírez ¿Qué tiene para decir? A veces da lag y estoy muy cerca de la conexión a internet Y sigue con el lag Ah Bueno pues, tú puedes tener internet rápido Pero checa que tu Nokia está bien cargado Que ya se ha conectado a internet Todo en el juego está bien Todo muy bonito, lo único feo es Edgar No manchen, se cura al golpear Se carga la ulti sola Velocidad al usar la ulti Recarga rápido los básicos El gadget como si no fuera suficiente Un escudo nomás Si se pasaron de lanza Es la única mala experiencia del juego Toparse siempre con gente que lo usa Bueno pues Edgar no está roto Ni tampoco fuerte Si no que eres tú Y bueno, es que la comunidad también se queja mucho Supercell no tiene la culpa Bueno sí, Supercell tiene la culpa Arregla esta chingadera Supercell Pero, eh Pero tú quién eres ¿Cómo te llamas? Ah, se llama Todo está bien Solo el precio de las gemas está muy caro Y así no se puede disfrutar comprando el pase bro Que chingado es un pase bro Esto ya más que queja parece meme Podría ser momazos Diego O momazos Juan Bien, aquí podemos ver a alguien que pues What the fuck hermanos Que quede ser de mucho texto O sea Que hueva leer eso Es más ya hasta se me quitaron las ganas de subir video Ya no Ya hasta acá voy a dejar el video Porque este huevo Es un gran texto Y no, no Ya se me quitaron las ganas Ya no quiero No, no, no Ya Suscríbete carajo ¡Suscríbete!